Hoy quiero contarles una buena noticia a propósito del trabajo que hemos realizado muy juiciosamente con la comunidad de la vereda de Alberjón en la localidad de Santa Fe. Para nosotros los temas rurales ustedes saben que son prioridad y desde hace tres meses hemos venido adelantando una agenda de trabajo en ciertos temas que requieren de control político, gestión institucional y también por supuesto iniciativa normativa. En este caso quiero hablarles de un puente que conecta la mayoría de viviendas de la vereda que son básicamente casi 150 familias con la principal vía a través de la cual sacan sus productos agrícolas, suben los carros, caminan los niños y niñas para ir al colegio pues resulta que este puente que van a ver está en estas condiciones desastrosas e inaceptables. Y luego de esta visita en terreno con evidencia le pedimos a la administración distrital algunas respuestas y que arregle el puente. Luego tuvimos un debate de control político hace más o menos un mes sobre el estado de la malla vial, algunas obras de carácter local en la cual le solicitamos expresamente una respuesta a la administración de la alcaldía local de Santa Fe. Y este es el puente que tienen que pasar caminando días del año, semanas, meses, bajo la lluvia, bajo el sol, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, todos los habitantes del Verjón, para poder llegar a esa vía principal que camina en casi 40 minutos y poder salir de la vereda. Un puente pequeño de unos escasos 6, 7 metros, pero que ellos han tenido que intentar reconstruir con tablas. Esto es realmente vergonzoso, colegas. Y esto, sin duda alguna, tiene que cambiar. Y yo sí le pido al alcalde local de Santa Fe que nos pueda dar a través de derecho de petición alguna respuesta sobre si se ha hecho algún tipo de seguimiento a este caso en particular. Pues hace muy poco nos respondieron de que en efecto ya hay una destinación de casi 300 millones de pesos para puentes sobre cuerpos de agua. Esto se logra trabajando con la comunidad, haciendo presión a la institucionalidad con las herramientas que nos da la ciudadanía, escuchando a la comunidad. Y ahora, gracias a los presupuestos participativos priorizados por la comunidad de la vereda del Verconel, la localidad de Santa Fe, pues vamos a insistir en que prioricen el desarrollo de esta obra tan importante para que ese puente de una vez por todas quede en muy buenas condiciones y podamos dignificar la vida de nuestros campesinos, campesinas, niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores que viven en esta vereda de nuestra ciudad que está apenas a media hora del centro de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.